Hola chicos, chicas y cosas raras de YouTube, otra vez me encuentro aquí haciendo los parir chayotes. Como pueden ver, está haciendo bastante calor, por eso mi presentación tan veraniega. Pero, en serio, está haciendo mucho calor. Estamos a 38 grados, cosa que aquí en Durango nunca se había visto. ¡El calentamiento global nos va a matar! Y bueno, sé que no había subido video en algo de tiempo, al menos no uno decente. Entonces, me dispongo a subir un video relativamente decente, no en calidad de video, pero, sí, bueno, o sea, algo un poco más... yo, menos... Es que ustedes saben, la verdad es que he tenido muchos problemas estudiando y la escuela se ha puesto bastante pesada. ¿Qué onda, chavos? Soy Chagal. Hace mucho que no subía video. ¿Saben por qué? ¿Vean todo lo que se tomaron esos cabrones? ¡No manes! ¡Sí, güey! ¡Pinches caras de ebrios! ¡No manes! ¡Sí, güey! ¡Tú! Y como nunca puede faltar, pues la... la chicha, ¿verdad? ¡La chicha! ¡La chicha! ¡La chicha! ¡La chicha! ¡La chicha! Bueno, la verdad, no tan pesada, pero... No me ha dado mucho tiempo que digamos. O sea, está tranquila, pero sí hay trabajillos, proyectos que quitan tiempo, ¿no? Y bueno, esta nueva sección se llama... ¿Y por qué random? Bueno, porque son muchos temas, son muy variados, nada tiene que ver con otro. Así que... bueno. ¡Random! Y el primer video que vamos a ver es algo muy tierno, muy bonito. ¡Corre! Como pueden ver, es un video bastante normal, tierno, bonito. Y llámenme pervertido si desean, pero... A mí se me afigura que ese gato no está pidiendo comida. Más bien parece que está diciendo... ¡Hazme un favorcito! Sí, ya sé que soy un maldito depravado, pero... ¿Saben qué? ¡Me vale madre! ¡Random! También los quería invitar a ver este video. Está en el canal de Chagal En Serio. Aquí está. Este video yo lo edité. No lo hice yo. Solo está editado por mí. Y bueno, véanlo y denme su opinión a ver qué les parece. ¡Espinilla! Digo, eh... ¡Random! El siguiente video... Bueno, este ya lo han visto mucho en Ray William Johnson, en Fail Club, en todo eso. A menos que les dé miedo cualquier canal que no sea en español y ni siquiera se hayan metido a verlo, ¿no? Así que para ustedes, chavos miedosos del inglés, y para ustedes, chavos que no lo han visto, aquí se los pongo. ¡Hola a todos! ¡Bienvenido a The Channing Show! Voy a hacer un show de animal. Aquí es lo que quiero que te haga. Quiero que te haga una respuesta de ti mismo. También, haciendo un show de animal. Una vez que a muchas personas voy a ver quién es lo mejor. Ok, aquí es lo que voy a hacer. Pero lo que Ray William Johnson, Fail Blog y otros videos no han puesto, es que... Así es. A esta niña le encanta matarse las neuronas. ¡Random! Bueno, como ya algunos saben, este, estoy... Estuve estudiando japonés un tiempo y... Empecé a... Sacar canciones en japonés. Ok, no, eso era vil... ¡Mierda! Esto es en serio. ¡Random! No me explico por qué hay hombres tan mandilones. O sea, la novia los trae de los huevos, la mamá los trae de los huevos, la suegra los trae de los huevos, la abuelita los trae de los huevos. O sea... ¿Por qué? Yo ni siquiera a mi jefa le hago caso. No entiendo por qué... Chato, ya duérmete, ya son las ocho. Pero estoy grabando un vlog. No me importa, duérmete. ¿No entiendes? Todavía es temprano. ¿No sabes obedecer una orden? Ya te voy a apagar la luz. Mamá, son las... Ya te voy a apagar la luz. Mamá, mamá. Bye, chicos.